Avanza en el Senado proyecto de ley que prohibiría venta y consumo de estupefacientes y alcohol en inmediaciones de parques y colegios. Debate por construcción de puerto multipropósito en la bahía de Taganga Magdalena. Senadores y pobladores aseguran que el proyecto afecta al ecosistema, el turismo y a los pescadores. Acabar con el paseo de la muerte, regular precios de medicamentos y optimizar la atención a los pacientes son los propósitos de un proyecto para reformar el sistema de salud. Congreso y gobierno plantean un catastro multipropósito para actualizar los bienes de particulares y el Estado en todo el país. San Basilio de Palenque sería municipio especial. El Senado estudiará iniciativa para darle autonomía administrativa, política y presupuestal a la tierra de Bencos, Biocó y Kipan, Belén. Bienvenidos. En el Senado continúa el debate de un proyecto de ley sobre la prohibición del consumo, porte y distribución de estupefacientes y bebidas alcohólicas en cercanías a parques y colegios. La plenaria del Senado discute la propuesta que busca acabar con el consumo de cocaína, bazuco, marihuana y otras sustancias en espacios públicos en donde haya presencia de menores de edad. De resultar esta iniciativa a la que solo le falta la aprobación de un artículo, los alcaldes quedarían con la potestad de establecer los perímetros y las excepciones de esta norma que busca espacios sanos para la familia. Porte, consumo o distribución quedarían prohibidos en espacios donde haya presencia recurrente de niños o niñas, lugares que quedarían blindados de jíbaros y consumidores de drogas. Que establece que en ciertos perímetros, dada la sensibilidad de los mismos, se podrá incautar, destruir y multar y llevar a proceso correctivo al adulto. Las autoridades locales quedarían con la facultad de establecer espacios prohibidos adicionales a los ya contemplados en el proyecto y los perímetros de restricción. Si la finalidad del proyecto es decirle a las familias colombianas, vamos a hacer respetar estos entornos, porque tenemos que ir a decirle a los alcaldes colombianos, ustedes pueden en un estadio, en una unidad deportiva, definir qué días y a qué horas autorizan el consumo de drogas. El gobierno nacional que apoya la iniciativa argumenta que este proyecto de ley no va en contra del fallo de la Corte Constitucional que derogó el pasado mes de junio dos artículos del Código de Policía que planteaba prohibiciones similares. Bajo ninguna circunstancia se estaría pasando por las normas vigentes anteriores que son indiscutiblemente una herramienta muy importante en la prevención de consumo. A la iniciativa solo le resta un artículo por votar para que se convierta en ley de la República. Decidí hacer otra comisión accidental más reducida con cuatro o cinco miembros nada más, más el ponente, para que estudien atentamente y pues podamos definir la situación de este proyecto que es de mucha importancia. La iniciativa prevé sanciones para quienes incumplan la norma, desde la destrucción de la droga, multas y la realización de trabajos comunitarios o actividades pedagógicas de convivencia. Aunque el más reciente reporte de Naciones Unidas sobre cultivos ilícitos en Colombia muestra la reducción de 2.000 hectáreas sembradas de coca, hay preocupación en el Senado por la efectividad del programa de erradicación y sustitución voluntaria de cultivos por parte de familias campesinas. Para los congresistas de la Comisión de Paz, célula accidental donde se desarrolló el debate sobre los cultivos ilícitos, hay un punto de encuentro y es que el problema de las drogas es un tema de paz y de nuevas alternativas para los territorios con plantaciones ilegales. La política de sustitución de cultivos tiene que ser coherente y garantizar rentabilidad a los productores agropecuarios en los productos que les digamos que sustituyan. Según cifras oficiales, el 62% de los cultivos ilícitos como la coca está en apenas el 5% del territorio nacional, pero la complejidad para su erradicación consiste en que las plantaciones se encuentran en parques naturales, reservas forestales y resguardos indígenas. Cuando se hable de cultivos hay que mirar cuál es su incidencia en el mercado y cómo al campesino cultivador se le da un tratamiento como de narcotraficante, cuando lo que realmente está siendo parte de la fragilidad de la cadena de la producción. Actualmente hay unas 100 mil familias campesinas vinculadas al proceso de erradicación y sustitución voluntaria de siembras ilegales, un programa que este año cuenta con recursos cercanos a los 1.3 billones de pesos. Según senadores, estos recursos no son suficientes y habría un déficit de más de un billón de pesos para incluir a más familias erradicadoras. El Senado está en las regiones de Colombia. Un grupo de congresistas se reunió con habitantes de Taganga, en el Magdalena, para analizar la conveniencia o no de un puerto industrial, comercial y turístico que se construiría en esa bahía. Senadores afirman que la iniciativa afectaría el ecosistema y el turismo. Jairo Jacome acompañó a la Comisión de Senadores. Taganga, corregimiento de Santa Marta en Magdalena, tiene 3 mil habitantes y está ubicado a orillas de la bahía. Su actividad tradicional ha sido la pesca, aunque el turismo en los últimos años ha cobrado una gran relevancia para sus pobladores. Es esta hermosa bahía el centro de la preocupación de sus habitantes y de varios senadores, porque allí se va a construir el puerto multipropósito de las Américas. Un proyecto que, según expertos y pobladores, por el continuo paso de grandes buques, afectaría el turismo, los ecosistemas y la pesca artesanal. Llamamos a todos los colombianos, no solamente a que vengan a conocer estas bellezas naturales, sino a que nos ayuden a defenderlos, porque defender el agua, la naturaleza y la biodiversidad es defender la vida. Para senadores, habitantes de la región, científicos, la construcción del puerto de las Américas en las aguas que acabamos de ver, traería problemas para el ecosistema, el turismo y la economía de la región. Vamos a interponer nuevas acciones jurídicas ante las altas cortes y ante instancias internacionales que permita defender el derecho que tenemos los colombianos a disfrutar de este patrimonio ambiental. Creo que es una contaminación tanto para los nativos, igual para todos los turistas, igual para Colombia, porque es un sitio muy especial. No queremos que hacia este lado también se vuelva como esa contaminación que tiene la bahía de Santa Marta. Sus aguas cálidas propias del Caribe y especialmente sus corales y arrecifes son ideales para abusos y científicos. Tener barcos entrando, así traigan lo que traigan, van a dañar con el ecosistema que tenemos en este momento que está todavía en buen estado. No obstante, otros sectores aseguran que con este puerto la economía tendría otra dinámica que potenciaría a la región. Es por ello que comunidades, empresarios, senadores y entidades gubernamentales esperan acordar una fórmula que sirva al departamento de Magdalena y preserve esta joya turística y ecológica. El partido Cambio Radical presentó un proyecto de ley para acabar con los llamados paseos de la muerte, regular los precios de los medicamentos y garantizar una mejor calidad y atención en el sistema de salud. Transformar el sistema de salud para brindarle a los colombianos un servicio eficiente y acabar con los llamados paseos de la muerte son algunos de los objetivos de un proyecto de ley radicado por el partido Cambio Radical. Uno es unas normas de calidad de la atención que se van a ver reflejadas en la habilitación de las EPS. Otra es el fortalecimiento financiero de las EPS y aquellas que no lo cumplan, que no puedan demostrar lo que darán por fuera de la atención. Y por último la creación de dos fondos que nos dan la posibilidad de darle estabilidad al sistema. Para expertos el proyecto ayudaría a garantizar una adecuada atención de los pacientes empezando por la calidad en el servicio y el manejo adecuado de los recursos. Este proyecto de ley va a ayudar en algunos elementos, pero creo que sí se necesita hacer una reforma más profunda, especialmente en la administración de los recursos para que podamos avanzar en ese camino. Particularmente nos parece muy importante el tema de talento humano, nos parece muy importante el tema de oferta, nos parece muy importante el tema patrimonial y de garantías, que en este momento pues obviamente es uno de los elementos que más afecta el sistema de salud. El proyecto también busca regular los precios de los medicamentos, capacitar a los profesionales de la salud para mejorar la atención que reciben los pacientes e implementar tecnologías como la telemedicina y los equipos móviles. Atención conductores, el Senado comenzó el trámite de un proyecto de ley para rebajar el costo del seguro obligatorio de accidentes de tránsito a quienes en un año no comprometan su póliza. El objetivo es reducir la accidentalidad que este año reporta 3.024 fallecidos en calles y carreteras. Diez proyectos de ley de carácter social fueron radicados por la bancada del partido Mirá. SOAT para conductores ejemplares. Uno de ellos beneficia a los buenos conductores de vehículos en el país. Consiste en rebajar el seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOAT para aquellos conductores que no hayan tenido en un año accidentes de tránsito ni tengan comprometida la póliza del seguro obligatorio. Estos conductores hay que premiarlos. ¿Premiarlos para qué? Para que en el SOAT que va a adquirir al año siguiente pueda tener un descuento. Un descuento que es del 10% por ese primer año. Con esta iniciativa se busca el respeto de las normas de tránsito e incentivar las buenas costumbres a la hora de conducir. En lo ocurrido del año, 3.024 personas han fallecido y otras 15.382 han resultado lesionadas en accidentes. Ser formal paga. Otra iniciativa está orientada a la formalización laboral y al incentivo de la contratación de mano de obra joven. Lo que le estamos diciendo es a los municipios y distritos que nos ayuden a generar una descensión tributaria a nivel municipal del ICA y a nivel nacional del IVA para que estas empresas que se formalicen, estas empresas de jóvenes y sobre todo aquellas que también, no siendo empresas de iniciativa juvenil, pero que quieran abrir la oportunidad a empleo joven, tengan esas exenciones tributarias. Entre las otras iniciativas del MIRA está el proyecto que autorizaría al gobierno nacional para que destine un 5% del presupuesto anual en la contratación de obras de infraestructura con los batallones de ingenieros militares. Elevar el catastro a servicio público, legalización de predios y aumento de recaudo por impuesto predial serán algunos de los beneficios planteados en una iniciativa que propone un sistema de catastro multipropósito. Este proyecto que se debate en la Comisión Quinta también impulsaría el desarrollo regional. Actualmente en Colombia solo el 5% de los predios están actualizados, es decir que hoy no se tiene un registro total de los bienes públicos y privados. Por esto, uno de los temas que podría transformar a Colombia en materia económica en los próximos años sería el catastro multipropósito. No entendemos cómo el país funciona si no se sabe qué se está haciendo con la tierra y quiénes son los dueños. Es que aproximadamente el 30% de los predios no están dentro del catastro. Senadores de varios partidos destacaron las ventajas que tendría esta actualización catastral. Esto va a ser una herramienta financiera importante para los municipios y para los departamentos porque obviamente a través de esa información se podrán tomar medidas de orden tributario. El gobierno considera que con esta política pública se obtendría información más exacta que llevaría al país a una gran transformación en lo regional. El número de predios que hay teóricamente en Colombia, que teóricamente eran 18 millones y medio de predios más o menos, lo que tenemos en notaría de registro, está subestimado en más de un 50%, o sea, podemos estar hablando de que más de la mitad de los predios de Colombia está sin ningún tipo de formación y por lo tanto menos una titulación de predios. Entonces, en la medida que nosotros tengamos el catastro actualizado, vamos a poder después ir y titularle a la gente. Se espera que al finalizar el gobierno del presidente Iván Duque se tenga actualizado este catastro en un 60% y que para el 2024 se llegue al 100%. Hay polémica por la parálisis en la construcción de escuelas y colegios del país. A pesar de la existencia de recursos suficientes, el dinero está consignado en una fiducia y sigue sin ejecutarse. Algunos senadores le pidieron al gobierno agilizar las obras porque solo 222 aulas de 31 mil han sido entregadas hasta ahora. 31 mil aulas escolares debieron ser entregadas el año pasado para estudiantes en Antioquia, Boyacá, Santander y el Valle del Cauca, entre otros departamentos. Pero hasta la fecha, tan solo 222 instituciones educativas, es decir, el 0,72% se han construido. Los niños que deberían estar estudiando en escuelas con jornada única hoy lo están haciendo en escuelas compartidas, con jornadas compartidas, en casas habilitadas a última hora para poder darles la educación a estos niños y no están recibiendo la educación en los centros y en la infraestructura adecuada. En muchos casos las escuelas se han derribado y no se han ejecutado las obras. Por esta razón, representantes de la sociedad civil denunciaron que los proyectos de los colegios podrían no ser entregados. Vemos que hay unos colegios que los demolieron o los tumbaron, pero no ha tenido ningún avance, ningún porcentaje en avance en la construcción. Ante estos cuestionamientos, el gobierno explicó dónde están los 3,1 billones de pesos para las aulas en estos departamentos. Ya hemos ejecutado y se ha facturado 960 mil millones de pesos, es decir, saldo en caja tenemos 2,2 billones de pesos que están resguardados en el patrimonio. Que tengan la certeza los colombianos y con el acompañamiento de los órganos de control que esta plata solo irá con destino a la terminación de las obras. Desde el Senado esperan que entre finales de 2019 y comienzos de 2020 comiencen las obras programadas y así se garantiza el derecho a la educación. En una audiencia celebrada en el Senado se conocieron graves denuncias sobre persecución, discriminación, señalamientos y asesinatos de líderes y pastores de diferentes religiones. Por esta situación, varios senadores propusieron modificaciones a la ley de libertad religiosa. Discriminación, persecución, señalamientos, estos son solo algunos de los vejámenes a los que se exponen líderes religiosos y peligreses en el país. Desde el Senado piden que la ley de libertad religiosa, que existe desde el año 1994, se amplíe para que incluya nuevas creencias. Una sociedad multicultural, pluriétnica, así que hay que ajustar ahora esa constitución a las nuevas realidades. Allí están temas de capellanía, temas del hinduismo, temas de budistas, temas de anglicanos, de prepiterianos, de judíos, de mesiánicos. De acuerdo al gobierno, el país registra 6.890 entidades religiosas y uno de los problemas que enfrentan algunos de sus líderes es la persecución y asesinatos que por su fe o trabajos comunitarios están expuestos en zonas de conflicto. Vamos a establecer rutas conjuntas de trabajo, no solo para lograr ampliar la ley 133 del año 1994, sino también vamos a tocar temas puntuales como la seguridad de los líderes y la consolidación de parámetros para nuevos convenios de derecho interno público con el Estado colombiano. Este panorama se dio a conocer en una audiencia pública convocada por la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram. Estamos como arroba noticiero senado. En Facebook nos encuentran como Noticiero Senado y también pueden escribirnos a través del correo institucional noticierosenado.gov.co Un proyecto del Partido Centro Democrático busca brindar mayor apoyo a las madres cabeza de familia en programas de capacitación y emprendimiento laboral. La iniciativa contempla también la creación de alertas tempranas para prevenir agresiones contra niños y adolescentes y hechos de violencia intrafamiliar. El 30% de los hogares colombianos está conformado por mujeres cabeza de familia. Por esta razón, un proyecto de ley busca brindar apoyo a programas de capacitación y emprendimiento y facilidades de acceso al mundo laboral. Lo que estamos proponiendo aquí es que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ofrece de manera permanente el cuidado de los niños para que las mujeres puedan trabajar en cualquier jornada que ellas tengan, incluyendo los periodos de desplazamiento hasta sus casas y que el Estado les ayude a cuidar los niños. La iniciativa también propone alertas tempranas para detectar y prevenir hechos de violencia contra los niños, asimismo enfrentar la desnutrición infantil. Nosotros necesitamos un sistema de información que dé cuenta de la situación de los niños, niñas y adolescentes en todo el país y en tiempo real. Una de las principales fallas que tenemos nosotros es que adolecemos de un sistema de información y muchas veces las vulneraciones de los derechos de los niños ni siquiera son conocidas por parte del sistema. El proyecto del Partido Centro Democrático propone que a través de créditos de libranza, es decir, los préstamos que son descontados por nómina a los empleados, les permita ayudar para que los padres cumplan con las cuotas alimentarias de sus hijos. El Senado situa un debate de control político a la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, para conocer el plan de contingencia del gobierno frente a la posible escasez de gas en el país. Los nuevos yacimientos de petróleo descubiertos tan solo alcanzarían para 10 años. La vida útil de las reservas en gas en Colombia se redujo en 1.9 años, una situación que abrió la puerta para que a partir del 2021 se tenga que importar este combustible. A pesar que en Altamar el gobierno ubicó dos nuevos yacimientos de petróleo, lo almacenado solo alcanza para 10 años. Estamos trabajando intensamente en asegurar que más colombianos tengan acceso. Acá la restricción en muchos temas siempre es fiscal, aunque quisiéramos ser mucho más agresivos. Por esa razón, en la Comisión Sexta del Senado se promovió un debate a la ministra de Minas, María Fernanda Suárez, para conocer el plan de contingencia y las medidas previstas por el gobierno para llevar el combustible a las zonas más apartadas del país. En el municipio de Sagún he gestionado instalar en casi ocho corregimientos del municipio de Sagún en servicio de gas natural y no ha sido posible por una simple válvula. A dejar de pronto la pasividad y actuar. Como estamos en Colombia debemos esperar más estudios. Ministra, la prioridad es entrar al terreno y ejecutar los proyectos. El Ministerio de Minas y Energía informó que Casanare encabeza la lista de los departamentos con mayores reservas probadas de gas, seguido por La Guajira y Sucre. Más de 1.700.000 familias colombianas aún cocina con leña u otro tipo de combustión sólida. Un problema que, según los expertos, impacta en la salud. Un grupo de senadores manifiesta que para enfrentar la situación sería necesario el sostenimiento y ampliación de los subsidios al gas propano. Según el Ministerio de Ambiente, mil personas mueren anualmente en Colombia por la contaminación en sitios cerrados en los que se preparan alimentos con leña, carbón y materiales de desecho. Estas cifras de 2015 preocupan a las autoridades y especialistas que ven la urgencia de reducir este fenómeno. Los procesos de sustitución de la leña y carbón con GLP que estamos adelantando en el macizo colombiano con subsidio que lo hemos defendido, pues ha dado resultado. Ha mejorado las cuencas y mejorado la salud de nuestros campesinos y campesinas. Pero esto se requiere un plan nacional de sustitución de leña y carbón mucho más agresivo, por supuesto, para fines ambientales y de salud. Según los expertos, el Estado debe llegar a las familias más vulnerables que habitan los centros urbanos y áreas rurales para que reemplacen el consumo de leña por gas en cilindros. Se diseñe con claridad cómo se va a llegar a esas regiones donde más se consume leña y cuál es el alcance o el monto de subsidios que se les va a dar para que esas personas puedan dejar de sufrir esos problemas que hoy están teniendo en materia de salud. Dejar de usar combustibles sólidos para la cocción de alimentos supone cambios en la cultura de muchas familias, pero también sería un impacto positivo en la deforestación y la salud de los colombianos. La senadora del Centro Democrático, María del Rosario Guerra, radicó dos proyectos de ley de carácter social. El primero busca que los reclusos disminuyan sus penas participando en talleres o seminarios de educación. Y el segundo está orientado a generar una política de vivienda digna con estándares internacionales para los hogares colombianos. Las viviendas de interés social y de interés prioritario que se construye en el país tengan unas condiciones dignas y mínimas de estándares internacionales en materia de aireación, iluminación, acceso para las personas en situación de discapacidad, además de ellas que queden relativamente cerca a sitios de educación, de salud, de transporte y que cuenten con infraestructura. 16 representantes de asociaciones de cacauteros de Colombia fueron invitados al Congreso a ofertar sus productos en una feria comercial. Artesanos chocolateros de Arauca, Boyacá, Caquetá, Huila y Meta dieron a conocer las propiedades del cacao y la transformación del mismo. También hablaron con congresistas e invitados sobre la importancia del cacao en la economía de miles de hogares campesinos del país. Es muy importante hacer todo nuestro proceso del cacao porque es el producto que en este momento estamos en sustitución. Además, el cacao tiene grandísimas propiedades del magnesio, es un producto saludable y pues es promover todo nuestro campo colombiano que es muy importante. Así es. Y Carol, usted obviamente conoce las palenqueras. Por supuesto, esas mujeres de San Basilio del Palenque que siempre llegan con sus coloridos vestidos, con una enorme sonrisa para todos los visitantes a la heroica. Pues bien, mire esto. Hasta ese pequeño corregimiento que pertenece a Mates en el departamento de Bolívar, llegó un grupo de senadores para apoyar a sus pobladores en un viejo sueño, convertir a la tierra del gran Antonio Cervantes, Kitpambelé, en un municipio especial. San Basilio de Palenque cuenta con escasos recursos del Estado. Son muy notorias las necesidades básicas insatisfechas de su población. Sus calles no están pavimentadas, el servicio de agua es muy deficiente y el alcantarillado casi no existe. El acuaducto, vea, cada ratico se daña, es un problema por el arreglo. Tenemos un alcantarillado que no está funcionando en toda la comunidad. Por estas necesidades tan apremiantes, desde el Senado se busca que San Basilio de Palenque sea declarado municipio especial para que obtenga autonomía presupuestal y política, para que sean los mismos palenqueros quienes administren el destino de su territorio y promuevan obras de orden social y económico. Palenque tiene 50% de la población viviendo en condiciones de miseria. Por supuesto, a Palenque hay que ponerle toda la atención y todo ese desarrollo construirlo sin perder los rasgos que enmarcan el patrimonio oral e inmaterial de la humanidad. Esta iniciativa también beneficiaría a otros municipios de la región que de alguna manera se han favorecido con el reconocimiento de Palenque en 2005 como patrimonio oral e inmaterial de la humanidad por parte de la UNESCO. Les recordamos nuestras redes sociales en Twitter y en Instagram estamos como arroba noticiero senado. En Facebook nos encuentran como noticiero senado y también pueden escribirnos a través del correo institucional noticiero senado arroba senado punto gov punto cov. Estos informes especiales del noticiero del Senado sobre San Basilio de Palenque hacen parte de la salvaguardia de las manifestaciones culturales de las regiones colombianas que precisamente promueve el Senado de la República. En 2005 por su gran riqueza cultural la UNESCO declaró al Palenque de San Basilio como obra maestra del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad. Sandra Zuluaga acompañó a los senadores y habló con los palenqueros. Y con esta nota del pueblo palenquero los invitamos a nuestra próxima emisión. Gracias por su sintonía. Este rinconcito de Colombia ubicado cerca a Cartagena fundado por esclavos y marrones que huyeron de la esclavitud hace más de 400 años guarda unas características en su gente y su cultura que la hacen únicas en Colombia y en el mundo. Historias de orgullo, tenacidad y ejemplo traen estos hombres y mujeres de origen africano que irradian felicidad y humildad aun cuando no tienen nada. Los palenqueros somos guerreros como los hombres y las mujeres. Esos son raíces que llevamos en la sangre. Liderado por Bencos Biojo, el palenque de San Basilio fue el primer pueblo libre de América. Un pueblo que pese al propósito de la corona española de imponer su cultura conservó intactas sus tradiciones. Entre ellas su lengua única en el mundo. Bienvenidos a San Basilio de Palenque. Mi nino toma género de toma paraje. Mi nino para palenque tiene la mi. Otro de sus grandes aportes es el libro Cocina palenquera para el mundo. Considerado el Oscar de la Culinaria, preparado y escrito por los palenqueros que antes no sabían leer ni escribir. Ser palenquero es un honor para nosotras y nosotros aquí. Y es un honor para Colombia porque nosotros somos representantes de Colombia a nivel del territorio mundial. Grandes personajes de la vida nacional han salido de esta tierra que tiene un poco más de 3.500 habitantes. Entre ellos, Antonio Cervantes, Kit Pambele, campeón mundial del boxeo. Evaristo Márquez, reconocido actor. El gran tamborero Paulino Batata Salgado y las famosas palenqueras, mujeres que con sus sonrisas y vestidos de colores dan la bienvenida a miles de turistas que visitan la Cartagena. de la Contagena. ¡Vaya con la Cera! ¡Vaya con la Cera! ¡Vaya con la Cera! Gracias por ver el video.